Ejeje, pues, es que estoy un poquito nervioso, sí, porque cuando he entrado, me has mirado así como un poquito raro, y no sé yo qué opinión habrás tenido sobre mí, sí. ¿Y a mí cómo me has visto? Ah, pues yo te he visto bastante bien, sí, porque me he traído las gafas de ver, que si me llega a traer la de partir de almendras, no ves la que te lío, jodida. Nada, que sí. Sí que te he visto así como un poquito, un poquito rara, sí, pero sí que es verdad que tiene los ojos más grandes que el lobo de capelucita, sí, qué miedo da, hija. Pal, muchas gracias, tu azul es muy bonito, sé, como la camisa. No, vea, pues me parece a mí que esta chica, aparte de rara, es un poquito daltónica, pues no que dice que tengo los ojos azules como la camisa, hay que ver, eh. Si quieres que te cuente un chiste, a ver si te ríes, ¿vale? Y si no te ríes, pues ya cambiamos de tema, es por romper un poquito el hielo, sí. ¿Sabes lo que hace una vaca en un camino? Pues va caminando. ¿Qué pasa, no te ha hecho gracia? Pues yo estoy seguro de que le ha hecho gracia el chiste, lo que pasa es que no se ha querido reír, porque quiere hablar de otro tema, sí, seguro, seguro. Bueno, ¿y en el sexo qué te gusta? Ah, pues a mí en el sexo me gusta todo, me gusta más el sexo que comer con las manos, sí. Y me gusta mucho la postura del perrito, me gusta mucho la del helicóptero, y otra cosa que me gusta mucho es jugar con la nata, sí, con el chocolate. Bueno, que yo, que me como yo mi chocolate, y mi otro chocolate. ¿Vaya? Y luego me como un bizcocho. Igualito, yo creo que somos igualitos. Hola. Bueno, ¿qué tal ha ido la cita? Bueno, regular, porque a mí una mujer que no tiene sentido el humor, y no le gustan los chistes, lo siento. Sí, pues era por eso por lo que estoy sola.